hola perritos y cachorritas mi nombre es omar sandoval el perro dista y nos encontramos en la escuela de la lagunia donde ya está aquí el producto para entrega del día de mañana de las bolsas de alimentos había venido porque había alguna inconsistencia ahí entre quienes habían aprobado el proveedor pero gracias a dios pudieron resolver y van a hacer la entrega de estos alimentos el día de mañana tienen proveedor para verdura pueden ver usted muy buen producto y ahí está el resto de verdura y pues la bolsa de alimentos ya no trae solo atol como era anteriormente sino que trae como pueden ver ustedes frijol arroz aceite mosh azúcar y demás insumos así que ahí está a la vista de ustedes invitados para que lleguen las 270 familias beneficiadas y también la invitación para quien quiera participar en estos este comité de opf para que participe gracias vecinos por su tiempo hasta la próxima y y y y y y y y y